La esposa del reo político Wilmer Mendoza denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos la arbitraria detención de su esposo, quien permanece bajo prisión desde hace 11 meses. Detalles de esta denuncia con el periodista José Abraham Sánchez. En cuatro días desde el 18 de abril hasta la fecha, el asedio, arresto y torturas a reos políticos es el pan de cada día, como el caso del opositor Wilmer Mendoza, a quien desmayaron a golpes porque descubrieron que el 19 de abril todos protestarían por su libertad cantando el himno nacional. Ya los funcionarios del centro penal y policías están plenamente identificados, según la esposa, quien lo visitó estos días. Soy esposa del recapturado Wilmer Mendoza, que actualmente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad, la 300, me lo trasladaron el viernes 16, con signos de violencia, me lo torturaron el funcionario, conocido como Malanga, nombre Jorge Jarquín, junto con Juan Palacio. Él se estaba bañando a la hora que llegó Jorge Jarquín, conocido como Malanga, a decirle que iba de traslado con los de negro, que son los que torturan a los muchachos en el sistema, con Juan Palacio. Al decirle el porqué, el motivo del traslado, Malanga le aventó una patada en la cara y me lo comenzó a golpear junto con los otros, poniéndole la grilleta de mano y de pie socada, sacándolo para la 300, donde me lo torturaron, me lo golpearon hasta más no poder su anda, su cara inflamada, su mano inflamada. La Policía Nacional del Sistema Penitenciario se ha ensañado en este preso político Wilmer Mendoza. Recordemos que él, en audiencia preliminar, producto de las torturas que había recibido en el Distrito 2 de Policía, sufrió un desmayo, él se orinó en mera audiencia y los guardas del complejo judicial central de Managua simplemente lo miraron, pasó tirado en el suelo por al menos 20 minutos, orinado y vomitado el señor Wilmer Mendoza, a pesar de que yo pedía que fuera trasladado de urgencia, jamás hicieron esto. Luego lo sacaron en silla de ruedas y lo trasladaron directamente al sistema penitenciario y jamás fue llevado a un hospital. Hasta amenazaron con abusarlo sexualmente. Y lo pasaron por un detector que es para metal, donde le dijo Vladimir Chávez que estaba sonando y que llamara a un doctor porque le han dado un teléfono, donde Vladimir Chávez le dijo al doctor que le metiera la mano en el ano porque le han dado un teléfono. La cosa que mi esposo fue, es recapturado, en el 2018 en Ciudad Arío le metieron dos balazos, que le han dado dos balazos en la rodilla y él le dijo, no, le dice yo tengo, le dice dos balazos, le dice en la rodilla, le dice por eso suena, le dice, a lo que Vladimir Chávez le dijo que a él no le interesaba, que le valía, no voy a decir la palabra. Lo dejó sobre el pasillo atado con las manos atrás, con los grilletes, hasta el sábado, donde le dijo él a Roberto Guevara, el director del sistema penitenciario, que por qué le hacían eso, viéndolos delante de él convulsionó y le dijo que si le moría a él no le interesaba. Esas fueron las palabras del director Roberto Guevara y de Vladimir Chávez, que le dijo que por qué le hacía eso, que él era un humano igual y le dijo que él podía trabajar donde sea y que lo que era era una persona, un golpista, un terrorista. Las torturas son perpetradas, según la denunciante, en su mayoría por policías de la Dirección de Operaciones Especiales, bien entrenados por militares, ateos y cubanos. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción Digital.